El ser humano tiende a olvidar con mucha facilidad aún cosas que no le conviene olvidar y tendemos a recordar con mucha facilidad cosas que deberíamos olvidar pero hay cosas de las que tú deberías acordarte, de las que deberíamos recordarnos. De eso hablaremos hoy. Comencemos. El ser humano tiende a olvidar. Y muchas veces tendemos a dejarlos en el olvido y a no acordarnos de ello. ¿Cómo sufre una persona cuando alguien se olvida? Y quiero llevarte al libro de Génesis capítulo 40 versículo 14. Es el momento en el que José está preso y dentro de la prisión interpreta los sueños del panardero y del copero del faraón. Dice el verso 14. Acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien y te ruego que uses conmigo de misericordia y que hagas mención de mí a faraón y me saques de esta casa. Impresionantemente yo veo que se habían olvidado de José. José le hizo una petición a aquel hombre al que le interpreta el sueño. Acuérdate de mí. Cuando el copero y el panadero tienen el sueño y él llega a decirle al copero vas a volver a tu posición, vas a volver al lugar de donde saliste. Lo único que José le pide es no te olvides de mí, acuérdate de mí, habla de mí. Quiero salir de este lugar, acuérdate de mí. Y esto me lleva a ver de que mucha gente nos pidió que nos acordáramos de ellos y que otros no nos pidieron que nos acordáramos de ellos, pero que necesitan ser recordados y que tendemos a olvidar. Es que el ser humano tiende a olvidar. Hace un tiempo atrás escuchaba a X predicador y en una frase de su mensaje él decía donde yo estoy y he llegado solo. Y dentro de mí me entró una gran congoja, un gran dolor, un profundo dolor porque nadie llega solo a la meta. La verdad es que en el camino aparece gente que aunque hace cosas pequeñas y juega un papel pequeño, son gente clave. Tanto como cuando te estás muriendo de set y no puedes continuar aparece alguien que te da un vaso de agua y tú dices no, porque yo tuve set, sí, pero alguien te dio un vaso de agua. No, pero yo no podía, pero alguien fue tu conexión. No, pero yo no lograría, pero alguien estuvo ahí. No llegamos solos a la meta. Somos el resultado de gente a quien Dios envía para sostenernos en momentos claves. Y lo que le estaba diciendo José al cospero es cuando vuelvas a servir vino, no te olvides que yo hablé, que yo desaté una palabra, que yo te llevé, que yo te conduje, que yo te interpreté tus sueños. No te olvides de mí. Hermano, hoy quiero decirte no te olvides de aquellos que han hecho por ti. No te olvides de aquellos que han estado ahí por ti. No te olvides de los que han orado por ti. No te olvides de aquellos que han estado ministrando. Es imposible olvidar. No podemos olvidar. Por eso yo digo que no hay nada más hermoso que las crónicas, que las memorias. Esas crónicas que nos permiten recordar las cosas que Dios ha hecho. Nuestra iglesia tiene un área que se llama escribas. Los escribas son aquellos que hacen las crónicas, que se encargan de guardar para que lo que el Señor trajo sobre la casa no se pierda. Muchas veces nosotros tendemos a olvidar palabras, profecías, promesas que Dios nos ha dado, mensajes que marcaron nuestra vida que hay que volver a oír. Palabras que nos condujeron y nos provocaron un cambio que hay que volver a oír. Mensajes que impactaron nuestro corazón y que produjeron liberación. Que aunque ya no estés atado de aquella atadura, es necesario volver a oír. Muchas veces es necesario repetir. El repetir no es malo. El repetir te hace afirmar conocimiento. Y hay momentos donde no te puedes olvidar de aquellas palabras que te produjeron un despertar, que te produjeron hambre de Dios, que te contristaron, que te humillaron, que te quebraron y que te mostraron dónde estaba tu falta. No podemos olvidar. A veces es necesario volver a esos puntos y trabajar esas áreas que muchas veces dejamos pasar. Sabes que recuerde hoy el nombre de aquel mensaje que más le ha ministrado y vuélvalo a oír. Que no termine el día sin escuchar esa prédica que en algún momento te llenó, te ministró, te habló. Vuélvelo a oír. Aquella profecía que te dieron, vuélvelo a oír. Aquellas notas que tomaste en un cuaderno, ábrelo y vuélvelo a leer. Porque José estaba sufriendo porque otros se habían olvidado de él. Nosotros no podemos olvidarnos. No nos puede dar el síndrome del copero, de que cuando estemos bien se nos olvide el proceso que pasamos cuando estábamos mal. Ese proceso que nos pasa, hermano, que muchas veces en ese proceso decimos nunca olvidaré esto. Pero cuando volvemos a nuestra posición o llegamos a un lugar de privilegio, se nos olvida el recorrido que hicimos. Prohibido olvidar. Gracias por acompañarme en este Amaneciendo. No te vayas sin dejarme en los comentarios si alguna vez sufriste de que te olvidaran o sufriste tristemente estas consecuencias. O si tienes que acordarte de alguien hoy, escribe un texto para darle gratitud al Señor por alguien. Te bendigo y nos vemos en otro programa de Amaneciendo.